¡Ay! ¡Qué lindo recuerdo, ¿sí? Empieza, la que dicen que es mi amante Porque me sigue adelante Amándome hasta el delirio Y esta, la que es motivo de espanto Porque no vicio ni blanco Esta merece la gloria Y tiene una victoria en mi corazón Cuántos vestidos son blancos Nomás por encima ¡Ay! ¿Quién te dice que quiero? Y regala el cariño Al doblar una esquina Y esta, la que dicen que es mi amante Porque me sigue adelante Esta merece la gloria Y tiene una historia en mi corazón Esta merece la gloria Y tiene una historia En mi corazón ¡Ahora! 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 Oh! 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 Gracias por ver el video.